¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere ese cerca Dios, se acabaría en mis fuerzas Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada Quedarte No hay nada de valor En mí No puedo Impresionarte Te puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cantarás conmigo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías en sal Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede Él, sede su presencia Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 ¡Suscríbete al canal! Música Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Música Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio. Música Reconocer que tu amor por mí no merezco. Música Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Música Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Música Quiero besarlos y así te amanecer. Música Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Música 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 Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero cruzarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Y derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús, porque tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Porque solo tú eres signo Aleluya ¡Gracias! Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Vuelvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más Vuelvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar Abre los cielos Señor, hacia ove Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Abre los cielos Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu fila, abre los cielos Señor, hacia ove Así ove, así ove, sobre tus renuevos Así ove, así ove, así ove, así ove Mamala juga, mamala juga Mamala juga, mamala juga Mamala Yuga 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 Yuga Mamala Yuga Mamala Yuga Mamala Yuga Mamala Yuga Mamala Yuga Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el ronso atribunado, de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi, ayer te vi Te disfrazas y te escondes de mi vista Pero ayer te vi, ayer te vi Te vi, ayer te vi Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a latir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Desciende sobre mí Como la brisa Como la brisa Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Yo he estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Entonces para mí, Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Me lleno de las cámaras Y yo estaba allí Mi abuelo Y yo sufrir Ves Ves Estás allí Aunque En Hoy Fongos Ves 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 Quizá no tenga nada singular Y sé, tengo defectos en mi andar Tal vez a veces fallo sin querer Y sé que hasta aún me vuelve a suceder Quizá no tenga nada singular Y sé, tengo defectos en mi andar Tal vez a veces fallo sin querer Y sé que hasta aún me vuelve a suceder Pero tengo algo más que me da libertad Y sé que estoy bien Es que me ama, tanto me ama Que ni lo puedo comprender Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Me acepta tal cual soy Quizá no siempre logre obedecer Y sé que al intentarlo fallaré Más sé que él siempre llevará mis pies Por sendas donde lograré crecer Pero tengo algo más que me da libertad Y sé que estoy bien Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Me acepta tal cual soy 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 Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cuando llegue el fin De mi vida aquí Cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá A la eternidad Cerca de Jesús Quiero yo vivir Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Ese frío abrazador Ven, ven Duele el frío que ha dejado el mito ausencia Duele el aire al respirar sin tu presencia Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta Y mi lámpara se apaga de la tormenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo luz de vida Brilla Ven a deshacer la escarcha que Ese invierno me dejó Ese frío abrazador Brilla Brilla Desde el cielo luz de vida Brilla Ven a deshacer la escarcha que Ese invierno me dejó Ese frío abrazador Ven, ven, ven Ven Otra vez Se ha perdido tu heredad Ha escogido otro camino Y ha dejado la verdad Otra vez Otra vez En tu pueblo no hay temor Tu palabra hemos dejado Y el pecado nos siguió Vuelve a llorar sobre ese monte Donde subiste un día Y el pecado nos sigue En tu pueblo no hay temor Y el pecado nos siguen 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 Otra vez en tu pueblo hay confusión Recorriendo ese desierto Sin reposo y dirección Vuelve a llorar sobre ese monte Donde subiste un día hablar Somos ovejas extraviadas Que necesitan su paso Vuelve a llorar sobre tu pueblo Que en cautiverio vuelve a estar Haznos volver de nuevo a casa Y en tu presencia descansas Volve a llorar sobre ese monte Donde subiste un día hablar Somos ovejas extraviadas Que necesitan su paso Donde subiste un día Quiero escucharte Quiero verte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio interno Quiero hallarte Dentro de mi alma Contemplarte en el aposento En mi corazón Quiero verte En mi silencio interno Quiero hallarte En mi silencio interno Quiero hallarte Hoy quiero hallarte Hoy quiero hallarte En mi silencio interno En mi silencio interno En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad No me dejes olvidar la soledad Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti se acaba todo Y si me olvido de ti se acaba todo No me dejes olvidar la soledad La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar la soledad En donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Sé que en ti tengo esperanza 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 Gracias.